Con mucho gusto, canciller. Muchas gracias, canciller, secretario, Carlos Slim, Silvia Varela, maestro Alcocer, maestro Santos, estimado Miguel Betancourt y querida compañera Marta Delgado. Efectivamente, es importante este anuncio porque nos pone en un elemento que hemos venido mencionando, que puede ser un cambio sustantivo en cómo se maneja la epidemia, no sólo en México, sino en el mundo. Hasta el momento, y lo hemos anunciado todos los días, lo hemos comentado, no existe todavía una vacuna en el mundo para COVID-19, ninguna, en todo el mundo. ¿Cuándo empezó la epidemia? Igual que ha ocurrido en otras epidemias de enfermedades infecciosas, se planteó que había que responder de manera inmediata a la epidemia, pero enseguida se pensó que tenían que buscarse alternativas para ese manejo. Esto ha ocurrido, como digo, en otras epidemias. En algunas epidemias que han sido extraordinariamente largas, un ejemplo emblemático es la epidemia de VIH-Sida, se ha tenido un largo proceder en búsqueda de vacunas. Esto desde luego es frustrante y muy inquietante cuando hay una epidemia que continúa expandiéndose, expandiéndose, expandiéndose. En ese ejemplo concreto del VIH-Sida, no se ha logrado tener una vacuna y en cambio se lograron tener tratamientos altamente efectivos que en la década de los años 90 lograron un punto de inflexión en la epidemia y se empezó a lograr una reducción en la ocurrencia de nuevos casos. Pero aquí las alternativas se han buscado en paralelo, se siguen buscando tratamientos. También reitero, hasta el momento no existe un tratamiento eficaz que haya sido considerado como estándar, como un referente para COVID-19 y se buscan en paralelo vacunas. En un fenómeno sin precedentes en la historia de la salud pública y del desarrollo de productos terapéuticos y de prevención, como son las vacunas, se han buscado mecanismos de colaboración entre instituciones académicas, gobiernos, inversores y empresas privadas, para que de manera simultánea se exploren todas las posibilidades y como ya se mencionaba, se corran procesos paralelos. Tradicionalmente el desarrollo de vacunas se tarda en promedio 5, 10 o hasta 15 años y una de las razones históricamente había sido que el proceso era relativamente ineficiente. Se empezaba desde el descubrimiento científico, se iba progresando por las distintas fases de investigación preclínica, es decir, sin seres humanos y posteriormente las fases clínicas, 1, 2, 3 y se pasaba a los otros procesos de planeación, de desarrollo de logística, de programación, de producción después. Desde las experiencias de epidemias recientes, una también ilustrativa fue la epidemia de ébola en África en 2014, se vio que a nivel mundial conviene trabajar colaborativamente. También los organismos internacionales juegan un papel crucial porque son impulsores de estos esquemas de coordinación para que corran procesos en paralelo.